Música Hola muy buenas y bienvenidos a este HGamerToy Y hoy les tengo Kena, Puente de los Espíritus Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, The Life y todo todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos adentro a ver que nos encontramos, venga Tenemos otro momento de esparcimiento con estas dos, con la parejita ¿Qué estaría haciendo? La herrera tenía grandes dotes para construir cosas, de hecho construyó al buey, vale Y estaba ahí metida construyendo alguna cosa, vamos a ver que es lo que está haciendo ¿Qué estaba haciendo? Piedras, lo veo Ok, por aquí, auto guardado, vale Y aquí estamos A ver que ocurre Buah Esto es un poquito... Ah, que son dos Ok Vaya, me caí Vaya, por Dios Eh, no ¿Qué dices? What the fuck Es una caída sin vuelta atrás Si te caes, mueres Tenemos que activar primero uno y luego la otra Y con mucho, muchísimo ojo Pum Vale Ok Ok, para acá Espérate Creo que por aquí no va a ser Oh, oh No Me he vuelto a caer No, 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 no Que me he quedado pillado Ala Ah Y sí A ver La cosa se complica bastante Primero allí Todo Siguiente piedrecita Todo ¿Pero qué dices? Ahora Joder Ojito, eh Pero qué coño ¿Y cómo subo ahí? ¿Cómo? ¿Pero cómo subo yo ahí? ¡Neeh! ¡Aaah! ¡Hostia! No se puede subir ¿Qué me estás contando? Vale Un segundito Que voy a mirar esto mejor Metemos unas escaleras Estoy buscando si hay flores O algo que me puedan ayudar Porque no me gusta a mí esto, eh Vale Luego Esta de aquí Pero es que esto está muy raro ¿Cómo? ¿Cómo subo? Ah, amigo Me jodía Había alguna forma, ¿veis? Corre, corre, corre ¡Uy! Hemos llegado Zona de combate ¿O qué? Buah, esta zona está muy mal ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Me dice! ¡No! ¡Ay, cuidado, cuidado! Vale ¡Oh! ¿Cómo reventamos a este? Cuidado, cuidado ¡Joder! ¡Oye! ¡Estoy corriendo! ¿Cómo reventamos a ese? Cuidado con esto Cuidado que pueden tirar piedras, eh ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo reventamos a este? Vale Se ha hecho con piedras ¡Boom! Lo veo Cuidado ¡Au, au, 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 au ¡Bien! ¡Uh! ¡Bien! ¡Uno, por aquí! ¿Ya está? ¡Mierda! Ahí te hago otra Cuidado ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, que no le doy! ¡Ahí! Vale, ya tenemos otra Piedadín ¡Joder! Hay que darles a esto De vez que cuando es Toma Piedadín ¡Joder! ¡Ea! ¡Cuidado en que me matan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Ahí! La tiene, la tiene ¡Toma! Buenísima Cuidado Se apartó ¿La tiene? ¡Eh! ¡Eh, que he fallado! No puedo fallar tanto Ahora Cuidado en que eso Cuidado en que eso ¡Guay, guay! ¡Piedadín?! ¡Uh! ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¡Eh! Estoy corriendo, eh Ah, ya te veo Ya la veo ¡Ah! ¡Fállalo! ¡Uy! ¡Coño! Cuidado en que eso Cuidado en que eso Vale Joder Se tiene que dar la vuelta Está justo detrás de él, ¿eh? A ver, si me paro aquí un segundo Aquí lo veis, vale Esperadme un momentito Ahí está Toma ¿Qué te falta? Vale, pues necesito ¡Ostras! ¿Qué dices? Lo tengo, ¿eh? Buenísimo Tiene que agacharse ¿Qué le di? ¡Ah, Dios! ¡Eh! ¿Qué? ¡Fucker! ¿Qué dices? Un poquito de energía, por favor Es muy complicado esto Yo no puedo hacer nada Hasta que este tío se deje Al descubierto Toma ¿Qué te ha visto? ¡Ah! Déjame en paz Deja de perseguirme Oye Déjame, por favor, a los dos Ahí va Ahí va ¡Toma! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me ha costado un huevo, ¿eh? ¡Ostras! A ver ¿Qué te falta? Para reventar ¡Mierda! ¡Eh! Me falta nada Para reventarlo, ¿eh? Me encanta, padre A los rocks ¡Toma! ¡Uh! Ya está Ya era un ataque limpio Y punto ¡Ey! Eso va a ser el recuerdo Que estábamos buscando Da la vuelta Que no te veo Ahí la tenemos Martillo Ok Pues nos falta una Y un montón de pequeños rocks Vení, vení Ok, 60 ¿Me faltan 5? Bien Luego, luego, luego Ahí tenemos a la compañera Lo sé Pero quiero hacer más cositas Espera un segundito Toma Eso es Y con esto Reventamos lo que está ahí enfrente Dale Esto para adelante ¡Yupi! ¡Oh! Le damos a la Q Gemita al canto 5.395 Casi Casi 400 5.400 Vale Antes de darle aquí a nada ¡Oh! No serán útiles Vale Antes de hablar con ella Quiero ver lo que hay por aquí ¡Shap! ¡Shap! Muy bien Las veo Nada más por aquí ¡Qué raro! Bueno, pues hablemos con ella Vale Pues no he dicho nada nuevo Hay una escalera por aquí Y una visión Impresionante por aquí ¡Sí, señor! Voy a ver qué hay por esta zona Espérate Le damos a la Q Zona de descanso Zona de esparcimiento Para señalar en el mapa Y poder viajar Que luego podemos viajar A este punto A este punto ¿Vale? Tenemos que ir aquí Pero tendríamos que pasar por aquí Antes ¿O qué? ¿Cómo va esto? Creo que atravesaríamos Toda esta zona Aquí no nos van a dejar entrar Por ningún lado Con lo que debemos ir Para esta zona Puede que aquí entremos Aquí dentro Y luego nos dejen salir para acá No tengo ni idea Ya veremos qué es lo que hay por allí Parece muy Muy interesante Aquí hay algo de los rods Que supongo que será para algo Que está aquí A ver ¡Oh! No, no, pero ¡Eh! ¡Eh! No, quiero subir No me bajéis No lo he visto, ¿eh? ¡No me bajéis, tío! Estaba arriba viendo cosas Ahora tengo que volver a subir ¿Me dejará? Sí, sí que me deja, sí ¡Oh! Estamos en la otra parte del río Con lo que gran parte del camino Ya está hecha ¡Sí, señor! Aquí estamos ya Sí, porque estaba viendo Por esta zona Que es lo que había Cosillas Decoración Decoración Nada interesante Ajá Aquí hay algo ¿Veis? A ver si puedo llegar De alguna forma ¡Eh! No se puede llegar ahí ¿Qué dice? Va, espérate Aquí no Luego por aquí Esto es un poco extraño Es una zona de descanso ¿Cómo llegamos ahí? Eh, ¿cómo se llega ahí? ¿Qué te meto? ¿Qué me estás contando? Aquí, aquí, aquí lo veo Aquí lo veo Es para trepar, chicos Nada, para acá Eso es Desde aquí Saltamos Y vemos la zona de descanso El área de descanso Con eso Conseguimos una vida más grande Aguantaremos mejor los golpes No es que aguantemos más los golpes Sino que nos pueden dar Al menos uno o dos golpes más En combate Vamos a quitar ya El retroceso Pues vamos a dar el proceso Quitamos la habitación No tiene ningún sentido seguirla Está muy bien Son imágenes muy chulas ¿Cómo salimos de aquí ahora? Por aquí Lo veo Cha Y ya está Y lo dicho Podemos bajar por aquí directamente En lugar de coger y dar toda la vuelta Como habríamos hecho De forma natural Allá arriba hay algo, eh WTF Ay Que me dejo cosas Hicimos todo el camino De llegada O nos faltó algún rinconcito Voy a investigar Me he de vuelta Sí, sí, sí Sí porque he visto una casa Allá al fondo Y no me fío Según el mapa La casa es esto A ver, a ver, a ver Solo un segundito Porque quiero ver Qué es lo que me dejaba Me dejaba por ahí atrás No me fío Vale, un segundito Por aquí ¿Qué es lo que hay? Ah, ¿veis? Aquí hay algo Mirad Sí que me dejaba cosas así Le damos a la cu Le doy a la cu cu Luego, por aquí estaba ella Vale Eso lo hicimos Esas pisadas como con agua Fuera Ya ¿Veis allá arriba? Qué chulo Ya Y aquí tenemos Amigo ¿Veis? Algo más por aquí Ok A ver, a ver, a ver Sí que había algo más, sí Y yo ya me iba, eh Jodido Fuera Llego esto Le damos a los robots Amigo, ya lo veo No Vaya hombre A ver, a ver, a ver Ahora Ahí está Ya le damos a los robots Esperamos un segundo Y... Hasta aquí, supongo Toma Claro, el segundo ataque ¿Qué ha pasado? What the fuck Espera, sube el nivel del agua What the fuck ¿Ya puedo tirarme el agua? Vale ¿Puedo bucear? Quiero bucear No me dejan Esto es para pasar este al lado de aquí Ahí podemos subir, creo que sí Quiero ver lo que hay en esta zona Y allí puede que haya algo más, eh Vale Aquí un arconcito Lo que había escondido por aquí Anda, que si no lo miramos Nos lo perdemos Suena como si estuviesen llamando A la puerta Aquí no puedo saltar, eh No puedo ir por aquí De hecho, no se puede hacer nada Lo que sí puedo ir es por aquí Solo podemos salir del agua Si hay una cuestecita para salir Curioso No podemos saltar desde el agua Pero sí podemos hacerlo Una vez que salgamos por esta cuestecita Ahí lo veis Y supongo que esta zona Ya la hemos terminado Aquí algo más Os vais a caer Oh Oh ¿Qué es esto? Un correo A cierto modo no nos veía, eh Oye, pues ya está Ya hemos terminado ¿Cómo salgo de aquí ahora? Me tiro Creo que se puede ir por aquí Sí Vale Pues ala Que me dejaba eso Pues ya está Joder, bien escondido que estaba Ya sea yo Esto lo he visto antes desde esta parte de aquí Cuando cruzamos el puente Recordáis que me caí un par de veces Unas cuantas Y que había que darle la vuelta A una piedra Para que se pusiera en posición Y luego saltar Bueno, pues Lo que es la parte esta Que subimos aquí arriba Y nos encontramos en la zona de combate Y esto lo vi de lejos Lo vi desde allí Y me quedé mirando Y digo ¿Qué es lo que es eso ahí? Y no me dejen llegar Que a lo mejor esa era la forma de subir Por la parte esta de aquí Del puente este Pero no Esto es la parte escondida Vale Ahora ya creo que sí, ¿no? ¿O qué? Creo que no he hablado con ella En esta posición Ajá Vale Reflexiones Bueno, pues hemos terminado Ahora sí Vamos para abajo Sin dilación Al lío Y aquella zona de arriba Pues no he podido llegar Habría que cruzar el puente Y tratar de subir Porque desde aquí no se puede El puente no En la parte del río Bueno, sí, es un puente Bajamos Y se supone Que a partir de aquí Todo esto es nuevo Ojito Por cofres Y cosillas A ver un momentito Eso de allí Lo hemos visto No Desde aquí estoy viendo Hay un cofre Espero que esto no me tire Porque he visto Vamos a ver Vamos a ir hacia delante No hacia atrás Ahí he visto más cofre ¿Veis? Pues quiero bajar Antes de seguir subiendo Esto sería para subir Y yo lo que quiero es bajar De hecho sí Hay que bajar Porque tenemos aquí una casita Toda esta zona No la conocemos ¿Eh? Ojito El efecto del viento Con esas líneas Ahí las podéis ver Me recuerda Life is Strange Es una cosa muy típica Del juego Muy, muy típica Que algún otro lo tendrá Pero es muy, muy típica De Life is Strange Aquí no hay nada A ver Ahí vemos un cofre Cofrecito Tenemos la máscara del güey Además le falta incluso el cuerno Que le falta al güey Que descubrimos De Adira Y aquí abajo hay cositas Que lo he visto Yo andé desde arriba Con lo que esto casi no Nada Tenemos que ver la forma De seguir bajando Por aquí A ver si no me Busco aquí una ruina A la agua Ok Fijaos que cuando arriba La catarata no se empuja Nos mata Sin embargo Es solamente la parte del medio Es decir Arriba la catarata nos tira Y la parte del medio nos mata Pero si estamos en la parte de abajo Ya no podemos No nos mata Sino que podemos ir tranquilamente por aquí Mira Aquí está el cofre Y hay más Muchos más Espérate Uy, uy Es una zona Oh A comer chicos Buah Se os ha perdido la fruta ¿Qué vas a hacer? Ya Aquí tengo otra A comer Mil y pico de puntos ¿Eh? No son poca cosa Por cierto Llevamos ya Un tiempo Sin ver los puntos De los rods Ahora vamos a verlo Voy a irme para allá Al fondo Ahí estamos llegando Se ve el fondo Pero no me dejan buspear Qué mal Vale Aquí tenemos Un cofrecillo más Para adentro Oh, bien 1100 puntos Muchos puntos me están dando Para los rods Muchos puntos me están dando Eso es raro Otro más 1110 Cosillas para mí Y para los rods Listo Ya veis Bueno A ver Quiero ver lo que puedo mejorar Tenemos aquí Hola 1120 puntos Oh Si que he avanzado Si Si que he avanzado El tema del escudo No suelo utilizarlo ¿Vale? A ver A ver Luego tendríamos esta otra Y luego tendríamos esta otra Que no la puedo activar todavía Aunque creo que tenemos suficiente Para activarlo Y se va subiendo Mientras me doy cuenta De que se va subiendo Mirad Si no lo No le dan Veis que se va subiendo Con lo cual aguantaría Más la presión Pero me convendría También el tema De las flechas Porque me falta Al menos una flecha Para poder hacerlo Todo más rápido Más fuerte Más Más eficientemente Son 400 puntos Para esto Luego Esto de aquí Me permitiría Petar con mayor fuerza Tal vez Esto ya lo tengo Y este de aquí Sería para poder Echar dos Lo que me viene Muy muy bien Claro Pues serían 200 por aquí ¿Cómo lo Desbloquear? Vale Si Le damos también A este Me interesa Si Son 300 puntos Más que voy a gastar Esto de aquí Es una versión cargada Mola Son 300 puntos ¿Y esto qué es lo que hace? Una mejora disponible Ya empezaríamos Con un rot Me viene bastante bien Me quedan 620 Si le damos a este Serían 300 Y aquí ya nos quedaríamos Fuera de combate Esto ya serían Creo que 400 Creo Ok Este serían 400 Este me conviene Vale Pues voy a darle A uno u otro Es que no puedo darle A los dos Voy a darle a la flecha Sí Me quedan 200 y pico Ya no puedo hacer nada más Me quedan estos dos Y estos dos Estos son de 300 cada uno Con lo cual son 600 Este sería de 300 Y este creo que de 400 No estoy muy seguro Vale En total serían 1300 Para todo Y ya estaremos al máximo Creo Que nos estamos aproximando Al final del juego Porque si tenemos Todas nuestras habilidades Y nuestras mejoras A tope Nos falta muy muy poco Y además Tenemos muy poco Para llegar a los últimos Rots Nos quedan 5 Para llegar a los últimos Rots Yo creo que vamos a hacerlo Muy pero que muy bien Y nos queda poquito Bueno A liarla Tenemos más flechas ¿Eh? 6 flechas Eh, pero ese Ese es un Rots Eh, eh, eh ¿Qué haces? Te llevaba al agua Aquí hay otra cestita De estas Amigo 230 Me la dejaba Oye, esto De hecho, más No Pues me estaba dejando esa Alá Al río De perdidos al río Volvemos a la parte De atrás De este edificio Donde nos hemos encontrado Un montón De mejoras Un montón de puntitos Y continuamos Nos bajamos Por aquí Ah, claro Aquí nos tiramos Yo voy a subir Por allí directamente ¿No? Sí Y nos venimos A esta zona Es la que nos queda Por investigar Hay que mirar Debajo al puente Por si acaso No ve nada Aquí veo una piedra Esta de aquí Que esto será Para enemigos Allí enfrente Tenemos más enemigos Ojito Toma Ahí vienen Hostias Ay Como solamente era uno Me da igual Vamos a reventar Más cositas Por aquí Mira Aquí tenemos Otra piedecita Esta zona Es una bajada Por cierto Vamos a investigar La zona esta Que no conozco Toma Mira Pues solamente Era para Piedecitas Para mí Vamos a puertos enemigos Y nos hacemos La zona del centro Hola Oh 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 Que me estás contando Ostras La cosa la ha puesto Prenta Eh Es ese Terran Forta ¿O qué le pasa? Ah Mierda Espera Espera Guau Vamos a por los Pequeñajos ¿No? Cuidado Con eso Vale Buena Ahí Toma Uno Dos Y tres Eh Las flechas La vizpilla Ay Eh La bola Mierda Me la comí What the fuck La vizpilla Toma La vizpilla Toma Espera Eh Si Lo sabía Corre Corre Genial Uy Cuidado 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 Se acerca mucho Cuidado 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 Me la comí Ay Qué jodido Ven aquí Ahí Ahí Con los Rots Hola No te cures No te cures Te cures Jodido Ahí Con los Rots Buenísimo Creo que lo Seguido Sería Haberle Hecho Así No Para Reventarlo Eso es Con la R Es el Golpe Duro Y la R Bueno Rots Aquí Sacar La gotita Cogéis La gotita Cogéis La gotita Y la Traéis Tal Que Aquí Con eso Ya tenemos Para poder Reventar Cosas Que nos Encontramos Por aquí Algo Habrá Ahí veo Otra piedra Que si Quede Reventarla Ahí veo Algo También Ahí Dentro Esta zona Es nueva Revienta Enemigo Ah El del Escudo Toma Y se Murió Guay Voy a Por estos Que están Por aquí Y nos Los quitamos Del medio Si veo Más Búhos O algo Así Pues lo Hacemos El El Ropecabeza Enemigos Hola Toma Por aquí Allá Y por Acuyan Cuidado con Este Fuera Aquí veo Yo para Reventar Aquí lo Veis Con lo Tenemos que Volver A esa Casa De ahí Enfrente Antes Quiero ver Si por aquí Hay algo Interesante Ajá Aquí lo También Y subimos Y subimos Lo Lo Sabía Hola Rod Tú Eres Mío Esto Nos Deja Con 61 Bien Nos faltan 4 Chicos 4 Por ahí Por ahí Hay algo Que Me Pueda Indicar Donde Están Bajamos Para Acá Voy a la Caseta Esta Venga por Aquí Verdad Un momento Que no me Fío Vale Si Aquí hay Algo Y esta Vale Pues me dejaba Esto A comer 280 Que divertido Cogemos Esto Y venís Conmigo Para Arriba Eh Mirad Esto Ahora voy Para allá Sube Sube Era por aquí Verdad Sigue Sigue Míralo Sigue Sigue Como te cuesta Pon Y luego Nuevo lugar Encontrado Novo Nego Nuevo lugar Encontrado Ahí está 6051 Joder Aquí una puertecita Piedras que brillan No las he visto antes Luego ¿Qué he visto por aquí? Esto Ah pero eso ya lo reventé yo Si Esta es la caída Y para allá Aquí vi yo Una piedrecita Justo aquí arriba ¿La veis? Que voy a armentar Ahora Toma Vale Puntito 6111 Y otra piedrecita Por aquí Enfrente Y luego Seguimos subiendo Que montón De puntos Ojito por los enemigos Ah no Eso me recuerda A las cosechas Típicas Chinas Que son así como Escalada Curioso Seguimos Corre Por favor Y venimos Para acá Creo que efectivamente Estamos dando la vuelta En lugar de ir directamente Para arriba Estamos dando la vuelta Aquí está la gruta Voy a ir para este lado Antes de seguir Ya veis por qué Vale Esta zona está Un poquito podrida Oh 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 ¿Dónde estoy? Justo en este lugar Vale 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 Creo que me va a hacer falta Hacer otra cosa Antes de seguir aquí Aquí no me puedo hacer nada Y esta es la caída De antes Ahí he visto Unas piedras Sí Ah porque esa es la parte De la estructura Vale No digo nada A ver Esto es lo que yo quería encontrar Vale Se supone Que nosotros vinimos De esa casa ¿Recordáis? Que nos tiramos al agua Y fuimos a la parte de allí Y encontramos un montón de cosas Bueno pues Por aquí Podríamos haber escogido Bien para abajo Que es lo que hice O bien para arriba Que es lo que estoy haciendo ahora Ir por la parte de arriba Y en la parte de arriba Se entra directamente a esta zona Que está podrida Y se continúa Hasta esta zona Que es la que ya acabamos de abrir Esta zona que está podrida No podemos hacer gran cosa Supongo que hasta que Liberemos lo que sea Igualmente Ya que está aquí la roca La hacemos Vale Y seguimos Aquí tengo yo un cofre Con enemigos Por lo que estoy viendo Arriba del todo Y puede que haya Algo más interesante A ver Mira Aquí tengo una carta Y aquí Nada Pues obviamente Cogemos la carta ¿No? El correo Vale Seguimos el camino Ahí tenemos el cofre Que de momento No lo voy a abrir Y aquí tenemos Unas cuantas cosillas Aquí tenemos un gato A levantarlo Y para parar Ala Nos dan puntos de rot Por eso lo cojo Ok Bueno pues esto ya está Solo me faltaría el cofre ese Pero como esta zona Es la zona en concreto Antes quiero ver Lo que me están dando Por aquí En el puntito azul En el puntito azul Nos lleva a la roca A la roca A la gruta Y creo que nos llevará Por aquí arriba A ver que ocurre Telita Ahí veo una piedra Que vamos a abrir Ahora mismo Sí Justo por ahí Aquí tenemos una roca Cuidado bien con los enemigos Vale No eran enemigos Y ahí tengo otra roca What the fuck Pues espérate Me he dejado un montón de rocas Un montón Espera 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 Sí Sí Más cosillas para mí ¿Aquí no he estado yo ya? Sí Sí Hombre Si yo vengo desde aquí What the fuck Si además me he parado por aquí A mirar precisamente eso ¿Qué cojones? Pues me han vuelto a salir Ya veis Pues punto gratis Ah y un rot Eh me dejaba un rot Tenemos que estar atentos Porque nos los dejamos Como no se ve a simple vista 62 Pues voy a acercarme por aquí Porque puede que me haya dejado uno Y por eso he salido otra vez Oh no ¿Y por qué ha vuelto a salir Esta roca? Voy a mirar por aquí Recordad que aquí hemos sacado rocas y todo Mira han vuelto a salir Puntos gratis Eso no lo sabía yo Eso es un bujo o qué Mira han vuelto a salir Y ahora son todo puntos Oh bien bien He visto por aquí más Ah esta es la florecilla Esta vale vale Quiero ver si por aquí algo más Que esta flor pueda reventar Porque no me he dado cuenta Ah no Bueno pues nos han vuelto a salir Cosa rara Pues tenemos que salir el camino hacia arriba Corre Y hasta aquí chicas chicos El vídeo de hoy Espero que os guste Como me gusta A mi ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos en Twitch Y te like Y te lo hago todos los días Además si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y toda esa cosilla Para que el canal funcione Chao Ooooooo Listen to me Gracias por ver el video.